y durante la madrugada se estuvieron reportando algunos chubascos aislados en aquella región, pero el resto se mantiene, lo podemos ver con escasa nubosidad y con escasa precipitación también. Aquí en la Ciudad de México esperamos cielo soleado, medio nublado, la temperatura máxima para el día de hoy será de 27 grados centígrados, la mínima fue de 11. Para los próximos días mucha atención que se abre la probabilidad de lluvia de forma aislada durante las tardes o noches, sin embargo las temperaturas se van a mantener sin ningún cambio, rondando entre los 26 y 27 grados durante las tardes. Mientras tanto en Monterrey 34 la temperatura, un ambiente bastante cálido, cielo medio nublado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde y para los próximos días no esperamos ningún cambio en cuanto a las condiciones, se va a mantener soleado y las temperaturas muy cálidas o calurosas entre los 34 y 36 por ahí de mitad de semana. También en Guadalajara las condiciones se van a mantener estables el día de hoy, esperando cielo soleado a medio nublado, la temperatura máxima será de 32 grados y así se mantiene también entre los 32 y 33 para los próximos días, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Mientras tanto en Oaxaca, también en Cuernavaca esperamos algo de lluvia el día de hoy, aunque de forma aislada, las temperaturas máximas entre los 30 y 31, parcialmente soleado para Siguatanejo, Acapulco y también para Huatulco con máximas de 33 grados centígrados. Pasamos rápidamente hacia León, en donde el día de hoy la máxima será de 32, cielo soleado a medio nublado, así se mantiene para lunes y martes sin ningún cambio. El día de hoy también se mantiene estable en Puebla, con una máxima de 26 sin precipitación. Ya a partir de mañana nuevamente esperamos probabilidad de lluvia de forma aislada y las temperaturas máximas se van hasta los 26 o 27 grados centígrados. 24 para el área de Toluca, con cielo soleado a medio nublado, lluvia para lunes y martes, ningún cambio en cuanto a las temperaturas se refiere. Y para el área de Pachuca, el día de hoy esperamos una máxima de 23, la mínima fue de 8 y para los próximos días no esperamos ningún cambio ni tampoco precipitación. Pasamos rápidamente hacia la parte sur del territorio tejano, se mantiene cielo soleado para San Antonio, Corpus Christi y también para Houston. Las temperaturas van desde los 30 hasta los 31. Nuevo Laredo con 35, 34 para Reynosa y también para Ciudad Victoria. Y en el puerto de Tampico la temperatura máxima será de 32 grados centígrados, con cielo totalmente soleado para el día de hoy. Y así se mantiene también en toda la parte norte del país, en donde esperamos ausencia de nubosidad y temperaturas máximas, todas por encima de los 30 grados. Hablando de Acuña, Piedras Negras, Saltillo y Monclova entre los 32 y 35, 31 para el área de Durango, 30 para Zacatecas y 30 también para el área de Aguascalientes. Mientras tanto en Tijuana 13 con 22, medio nublado, soleado para los próximos días. Así se mantienen las condiciones atmosféricas, no esperamos precipitación. De hecho también en Ciudad Juárez esperamos cielo totalmente soleado el día de hoy, con una temperatura máxima de 29 grados centígrados. Mucha atención para este inicio de semana, que se abre la probabilidad de lluvia de forma aislada, acompañado de actividad eléctrica. Las temperaturas son entre los 19 y 21, mientras que las máximas se van hasta los 30 y 32, por ahí de este martes. Mientras tanto en Torreón 35, un ambiente muy cálido por la tarde, cielo totalmente soleado y esperamos cielo soleado también para los próximos dos días. Y no esperamos ningún cambio en cuanto a las temperaturas se refiere. 35 para Chihuahua con ausencia de nubosidad, también así se mantiene para lunes y martes con máximas de 35 grados centígrados. Mientras tanto, ¿qué sucede en la parte extrema noroeste del país? Le comento que esperamos ausencia de nubosidad. Temperaturas muy calurosas, especialmente en el área de Hermosillo, con una máxima de 43 grados centígrados. Mucha tensión, se mantiene un ambiente bastante seco, tenga cuidado con las altas temperaturas. También esperamos 41 para Mexicali, 38 para Ciudad Obregón. Los Moches, Cuilacán y Mazatlán con valores máximos entre los 34 y 36. Mientras que para La Paz y Los Cabos también esperamos cielo soleado y una temperatura máxima de 36 grados centígrados. El día de hoy para el área sureste del territorio nacional es en donde no se descarta algo de precipitación. Cancún, Capeche y Chetumal con máximas entre los 32 y 34. 33 para Villahermosa, Tapachula con 34. Mientras que para Veracruz, Jalapa y Poza Rica, parcialmente soleado y valores que van desde los 27 hasta los 32 grados centígrados. En la información del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos esta mañana. Que pasen un excelente domingo.